¿Cuáles son las razones por las cuales Colombia salió a marchar? De que los pueblos se sienten cada vez más apretados, sin garantía de salud, sin garantías de educación, sin garantías de un salario justo. Y aquí en Colombia son muchas las cosas por las que los colombianos salimos a marchar. Corrupción. Incluso hay tantas que había hasta de dónde escoger. Yo hablábamos con personas y algunos salían a marchar por una lista de 10, pero otros salían a marchar por otra lista de 10 diferentes. Yo puedo enumerar, digamos, el tema de la corrupción, que es uno de los temas que más desangra aquí la economía colombiana. Y pues que siempre está en la impunidad y son billones de pesos los que se pierden cada año. Y muchos de ellos que estarían destinados a la educación, a la alimentación de los niños. Y todo esto envuelto siempre en corrupción y muchos de estos casos en la política. Esperamos que el gobierno acelere el proceso del diálogo nacional y se reúna con los líderes sociales y los líderes que convocaron al paro lo más pronto posible. Bueno, pues yo creo que cada artista también tiene sus prioridades y su manera de ver el mundo y de ver la realidad nacional. No le podemos exigir a todos que hagan lo mismo o que salgan a marchar. Cada uno encontrará su manera, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestras canciones y hacemos nuestros aportes y estamos ahí pendientes de los llamados que se hagan para participar y siempre hemos dicho que estamos presentes. Sí, tenemos además un repertorio de canciones que tienen más de 25 años, hablando de todas esas quejas que enumeró Héctor. Y de hecho este año hemos estado acompañando a la Comisión de la Verdad en varios eventos, revisitando todo ese repertorio, que lo más terrible es que son canciones que se escribieron hace 5 años y siguen súper vigentes. O sea, nada ha cambiado. Entonces también uno empieza a darse cuenta que en realidad con canciones no se va a cambiar esto. Necesitamos un gobierno comprometido con leyes, o sea, una cosa institucional fuerte, ¿no? Porque intenciones y canciones pues valen y es la única manera en que uno puede incidir. Pero lo que necesitamos es que los de arriba, ¿no? Se... Escuchen, escuchen. Abran su corazón y se den cuenta que si no hay como un beneficio para todos, pues la cosa no va a funcionar. Ay, eso es un tema. Porque a mí me parece que tampoco puede estigmatizarse y hay tombos, no sé qué, ¿no? O sea, esa no es la energía, eso no puede ser. O sea, más bien que los tombos abran su corazón. Pero no es como echarles mala onda y ustedes, porque si no eso va a seguir alimentando los odios, ¿no? Como con la derecha y la izquierda, o sea, son tantos los ejemplos. No podemos ponernos en bandos y alimentar odios. La cosa tiene que ser por otro lado. O sea, o sea, sí toca ver a ver quién fue, porque yo ayer estaba viendo, o sea, hay unas normas para usar esas armas. Y tienen que hacer parabólicas y yo no sé qué, o sea, no. O sea, está mal lo que hicieron. Pero no podemos echarles odio y odio. Más bien todo lo contrario. Tombitos, o sea, entiendan que sus Mercedes están es para protegernos, no para atacarnos. Y digamos, somos de los mismos, todos somos seres humanos y lo que tenemos es que querernos y respetarnos, todos con todos. Y entonces esto fue coincidencial, ¿no? Porque todos los procesos, digamos, de un artista, pues duran una cantidad de meses porque no escoge una cosa, la trabaja, la grava. Y preciso, se planeó que esta canción se lanzaba el 22 de noviembre. Que, digamos, si hubiéramos sabido todo lo que estaba pasando, no lo habríamos hecho ahí, porque como que uno se siente hasta culpable de empezar a promover una canción. Pero también tiene su conciencia bonita, ¿no? Porque es una versión de En la ciudad de la furia, que de alguna manera sentimos que es lo que está sucediendo en tantas ciudades, ¿no? Que la gente reacciona. La cosa es que no queremos que sea con furia, ¿no? Queremos que sea con conciencia, con fuerza, pero con amor, ¿no? Y con respeto. Pero bueno, acá es un Mercedes hable en la ciudad de la furia. Entonces, presentamos esta canción, una versión aterciopelada de la canción de Soda Stereo, En la ciudad de la furia. Y además con un video que está buenísimo para que visiten nuestro canal y lo miren porque está tremendo. Realizado en Buenos Aires con la productora Ojo Urbano. Filmes. En la ciudad de la furia. Con amor. Con amor. Con amor. Con amor.